Repica de bonito, puto ensalgado, activo, show, esto es tuyo, Tito Cervantes, el puro sabor. Conozco a mi malito, que cuando llega la noche, tomo pica, le decimos el saludo, porque tiene zanca larga el testarudo. Un osnito que no deja dormir, yo no sé por qué, ¿qué le he hecho yo? ¿qué le ha hecho usted? ¿qué tiene contra mí? Y con activo, show. Conozco a mi malito, y cuando llega la noche, como pica, le decimos el saludo, porque tiene zanca larga el testarudo. Un mosquito que no deja dormir, yo no sé por qué, ¿qué le he hecho yo? ¿qué le ha hecho usted? ¿qué tiene contra mí? Y tú, pelo bonito, o marmilla nueva, Que son, plus form, a cumbia Un mosquito que no deja dormir Yo no sé por qué ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le ha hecho usted? ¿Qué tiene contra mí? Y esto es para que lo goces Arseñorada Valencia Allá en Somoruzco, Veracruz Arseñorada Valencia Y tú, Pelobrito Chicapalá Vaya fierro Vaya fierro Vaya fierro Vaya fierro Vaya fierro Vaya fierro